¿Qué tal mis queridos amigos? Aquí en mi incapacidad, viviendo sabroso. Pero lo importante es que en estos días, en mis sueños, veo que todos los chochalistas están cagándola. Porque nunca han hecho nada bueno. En la historia del chochalismo, nada bueno. Y la siguen cagando. Y lo más chévere de todo esto es que están ayudando a que la gente piense, valore lo que tiene. Y algo más importante, que los golpes de Estado serán tendencia. Los golpes de Estado serán, para los que llaman moda, pues será moda. ¿Caerán todos estos países chochalistas? ¿Vendrá algo? No sé. Pero no va a ser lo mejor. Pero va a ser mejor que todos estos potroncos, todos estos burrocos, todos esos perros del rastrillo en Perú. Todos estos chavestias. Todos esos maburros. Aún Brasil, que todavía no es. Esos locatras, malparidos. Todos caerán. Y no es porque yo tenga armas y van a decir, ¡ay, miren ese! Está metido en la élite. No. Es que el chochalismo, por inercia, hace tanto, que no hace nada. Y hace tantos tontos, que creen hacer mucho, que todos los tontilocos van a caer por su propio peso. Ahora, la gente no es tan pendeja, aún los mismos chochalistas, que cuando ya empiecen a tocar que el culo se le está quemando, pues van a cambiar de bando. Entonces, es un fenómeno que está dentro de las leyes universales. Ojo por ojo, diente por diente. Una ley universal que se cumple. El que hace las cosas mal, no va a recibir bien. O sea, eso es otra ley. Todo por su propio peso. Y cuando el río suena, piedra lleva. Entonces, todas estas leyes también populares, se están cumpliendo. Y todos los países en América tienen que caer. Y van a empezar a caer por inercia. Y los potroncos que creyeron que van a vivir sabrosos y van a tener todo. Y serán millonarios robando, vendiendo droga, corrompiendo a los niños, fabricando ladrones, fabricando putas, fabricando personas sin valores, fabricando maricas, mariposos, lesbianas, engendros, abominaciones. Ellos creen que eso les va a durar. Eso no va a durar. Los inteligentes sabemos que hay que volver a la moralidad, que hay que volver al amor, que hay que volver, no al amor malparido de los LGTB, que son aberraciones. No, al amor que une, que construye país, que construye familia, que construye vivir. A eso tenemos que volver. A eso tenemos que volver. Y gracias al chochalismo, porque nos ha demostrado que es puro demonio, antivalor, antiamor, antitodo. Entonces, gracias a ellos, muchos nos estamos reencontrando y nos estamos dando cuenta que ese sistema toca acabarlo, toca no dejarlo entrar en casa, toca atacarlo. Entonces, lo bueno de todo esto es que si los potroncos, todos esos chochalistas malparidos de Latinoamérica, no demuestran su ineficacia, estaríamos nosotros durmiendo en los laureles. Gracias por despertarnos, por darnos cuenta que lo que tenemos vale, que lo que somos vale. Y que no somos naides, somos algo, somos personas inteligentes que no permitiremos nos destruyan porque estamos incapacitados, durmiendo sabroso.